El traslado había dado comienzo. Aun teniendo todos nosotros verdadero cariño a la tierra que nos vio nacer, no habíamos puesto obstáculo a esta emigración colectiva, pues sabíamos que nos iban a instalar en otros campos de España. La cara ve de la política hidráulica, porque la gente se queda con la anécdota de que los echan de sus pueblos y de sus lugares, pero luego nadie se pregunta que fue de toda aquella gente que queda como el pueblo judío disperso por todos los lugares. ¿Cómo eras llevarte toda tu vida en lo que fuera para trasladarte, para trasplantarte casi a un lugar que se hizo de nuevo? Que nosotros veníamos la mayoría, la mayoría de lugares donde se estaba peor que aquí. ¿Se podría hoy volver a hacer esta tarea? ¿Se podría crear un pueblo hoy desde cero? ¿Estos pueblos de colonización los hizo el régimen de Franco? No creo, los hicieron los albañiles, lo hizo mi abuelo, hizo un camino, lo hacía mi padre cuando traía la grava, lo hizo el tío Santos subiendo la campana al campanario, fueron ellos, sus manos, esa gente. Lo que me consuela de estas ruinas causadas por las aguas, es el saber que con esta misma agua, antes estéril, se podrán enriquecer muchas tierras, hasta ahora pobres, y se conseguirá mejorar la vida de los que habiten estos campos y los trabajen. El que llegue el agua en abundancia a lugares como Monegros, a lugares esteparios o semiesteparios, ¿qué significa? Bueno, pues depende de quién lo mire y cómo se mire. Por parte de quien vive allí ya, pues sin duda, seguramente es visto, lógicamente, como una oportunidad de progreso. Cuando se mira desde otros ángulos, cuando se mira desde la visión de quien, para llevar el agua allí, necesita abandonar a la fuerza, generalmente, sus pueblos, y ver su pueblo, ver su valle, el valle donde vivieron sus padres, sus familias, donde están enterrados sus familiares, verlos inundados, borrados del mapa, pues probablemente sea una visión diferente y dolorosa.